Ahorita tenemos una entrada de humedad importante de ambos litorales, que aunado a un canal de baja presión que se extiende sobre el norte del país y está bajando hacia el centro. Hemos tenido lluvias moderadas con chubascos fuertes. En su caso, ayer tuvimos una granizada importante en la zona del Marqués, en particular en el fraccionamiento La Pradera. La Pradera, afortunadamente sin ningún incidente, ninguna afectación. Esto ocurre por las situaciones en la atmósfera y es parte de la inestabilidad que se está generando ahorita. Para el día de hoy se anticipan, bueno ayer tuvimos algunos acumulados, el mayor acumulado fue entre los 20 y los 30 milímetros, justamente en la zona del centro cívico y de Milenio III. También tuvimos lluvia fuerte en Pedro Escobedo y repito, sin ninguna afectación afortunadamente, más allá de que en algunas zonas se fue la energía eléctrica un rato y algunos problemas de tránsito menores. Para el día de hoy tenemos el pronóstico similar, cielos nubosos durante todo el día, temperaturas agradables a frescas. La más alta en la zona metropolitana se espera alrededor de los 28 grados, en la zona de Jalpan alrededor de los 32 grados, y probabilidad de lluvia ligera, moderada, con algunos chubascos puntualmente fuertes, con posibilidad de tormenta eléctrica y también posibilidad de granizo. Entonces son las condiciones que imperan para el día de hoy y para el día de mañana. Para el sábado tenemos condiciones que mejoran un poco y al día de hoy no se anticipa lluvia para el domingo. Sin embargo, ya está la primera depresión tropical de la temporada, se ubica en el Pacífico, frente a las costas mexicanas, y se está moviendo hacia, digamos, hacia tierra firme. Entonces podrían cambiar las condiciones derivadas del arrastre de humedad, por lo que sugiero que estemos al pendiente. Mañana veamos cómo va esa depresión tropical y qué efectos concretos pudiera tener para Querétaro y en particular para el domingo por lo del partido. ¿Las temperaturas entre qué? ¿Cuál son los rangos? Entre los 16 como mínima y los 28 como máxima en la zona metropolitana. Y en la zona de Jalpan, que es donde hace más calor, estarán entre los 19 y los 32 como máxima. Ahora, en cuanto al partido de fútbol del próximo domingo, les quiero comentar lo siguiente. Se está haciendo un operativo interinstitucional como el que se hace de manera continua en los partidos de fútbol en el estadio Corregidora. Obviamente, por las circunstancias y la importancia que reviste este encuentro, la primera vez que el estadio Corregidora será sede de una final, hemos reforzado diferentes áreas y se está trabajando de manera interinstitucional con diversas instancias de los tres órdenes de gobierno. Lo más importante aquí para nosotros es trabajar en el antes, el durante y el después. ¿Esto qué significa? Pues que hemos venido teniendo numerosas reuniones para planificar desde ahorita o desde días anteriores cuáles son las condiciones de seguridad en todo el inmueble, en los alrededores y todo el operativo. El durante es cuando está el partido y cada quien tiene que establecer una serie de actividades y reforzarlas para garantizar la seguridad de los aficionados. Y el después, pues es que las personas puedan desalojar con rapidez, con seguridad y que en su caso, y esperamos que así sea, los festejos que se pudieran dar también pudieran ser en condiciones de seguridad y de respeto. Aquí exhortamos a la población en general, como siempre lo hacemos, a la no violencia. En este sentido, y en Querétaro ha sido una constante, de que el espectáculo del fútbol es en la cancha, no es en las tribunas. Deseamos que así se mantenga y pedimos a la afición que eche muchas porras, que saque todo su ánimo hacia nuestros jugadores, pero en un marco de respeto y sobre todo de no violencia, como se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo en el Estadio Corregidora. El aforo del Estadio Corregidora es de 34.417, que está dividido en las diferentes zonas, preferente la parte de abajo, las plateas, los palcos. Y en ese sentido, el aforo total, 34.417. En el operativo interinstitucional, participamos 1.500 elementos de los tres órdenes de gobierno, de las diferentes dependencias. Podemos decir, entre otros, seguridad privada, policía estatal, personal de Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Salud, Policía Federal, Guardia y Tránsito Municipal, Inspección Municipal, Cruz Roja, Bomberos, Comisión Federal de Electricidad, Protección Civil Municipal y personal de la Unidad Estatal de Protección Civil, quienes apoyamos en la coordinación de este operativo. Se instrumenta, como siempre, el puesto de mando en la zona del sonido, de las luces, ahí tenemos cámaras, desde ahí se está monitoreando, hay personal de cada una de estas dependencias instalado ahí permanentemente para atender cualquier necesidad que se presente. Tenemos una zona exclusiva para la porra visitante, tratarlos con respeto, pero siempre en un lugar aislado para evitar conflictos. La seguridad privada, hemos tenido numerosas reuniones con ellos, incluso hemos tenido capacitaciones en semanas anteriores, precisamente para buscar reforzar algunas zonas más vulnerables, y se ha venido trabajando. Prueba de ello es que el operativo que se instrumentó el pasado domingo funcionó muy bien y se tuvieron excelentes resultados desde el punto de vista del operativo interinstitucional. Aquí el llamado que hacemos a la ciudadanía es un llamado a la corresponsabilidad. A todos nos corresponde una parte de la responsabilidad, por supuesto a las autoridades, y lo hacemos con mucha entrega, con mucho profesionalismo, y con el deseo de que todas las familias, porque es un espectáculo familiar, vayan al estadio, se diviertan, disfruten un espectáculo deportivo. Esperemos que el equipo local juegue como lo ha hecho últimamente y que nos dé esas satisfacciones. Espero que la gente, toda la afición, nos ayude a comportarse de manera adecuada, con respeto, respeto a la porra ajena, respeto a los jugadores, respeto a los demás aficionados, y en ese sentido estamos seguros que va a ser un buen espectáculo.